Esto de estar en favor de los pibes más pobres y abandonados como mejor pueda, dando una respuesta que es educativa, que es humana, que es integral no tiene mucha vuelta esto es salesiano en lo pequeño, en lo sencillo, en lo de todos los días bueno, uno está siguiendo a Jesús y sobre todo dando respuesta como pienso que daría respuesta a Don Bosco y a Daniel Los salesianos que empezaron a venir aquí a Zárate querían estar con esa vivencia de estar al lado de los más pobres y acompañarlos y trabajar con ellos la pobreza sigue, también duele mucho, uno ve que es una pobreza injusta pero sobre todo nosotros queremos acompañarla y en este tiempo también, para mí hay grandes desafíos que es por un lado el hambre y por otro lado la educación y agregaría un poquitito más el trabajo y la pandemia, en muchos lugares, en Zárate activó la respuesta de la comunidad en concretamente los comedores un servicio muy lindo de comedores trabajando la gente de la comunidad todos los días en algunos casos de lunes a sábados hay mucha gente que sigue yendo a buscar la comida por necesidad bueno, acá en este lugar tenemos un comedor donde damos de comer a la gente del barrio que nos espera todos los días, que nos levantamos temprano para preparar todo picar las verduras y bueno, un poco también nos ayuda a sentirnos útiles y después la preparación para el trabajo acá la mayoría de la gente de los barrios más populares y pobres vive de changa por eso que me parece que la respuesta de nuestro centro de formación profesional que lleva el nombre del padre Mario Leonfanti y que casualmente, viendo las necesidades que había se dio cuenta que los jóvenes necesitaban tener una especificación también en su trabajo y por eso se creó el centro de formación primero lo que ofrecemos es un lugar de contención a los chicos porque vienen muchas veces con temas muy personales y familiares siempre te brindan ese acompañamiento y ayuda al momento que uno se pueda desenvolver creo que eso es fundamental para que obviamente te siga incentivando de lo que es el curso y al futuro obviamente poder conseguir trabajo que creo que es lo importante hoy en día y se van sumando y cuando terminan el curso ven que hay otra posibilidad aquí y que se van preparados para hacer un nuevo comienzo en su vida para mí significa como una escapatoria a la vida que lleva entonces también lo veo como algo que, como un oficio para el día de mañana para mi vida nuestro sueño también es que el centro de formación profesional derive también en algunas cooperativas que puede ayudar a que la gente se sienta también que no va solo a luchar por la vida o por sobrevivir en la vida después todo el aspecto juvenil de la obra en los oratorios que es la gran respuesta de Don Bosco para los pibes más pobres de tener un lugar distinto, un lugar donde sentirse en familia un lugar donde poder convivir de otra manera y soñar también cosas buenas y nuevas para el futuro Cabo te compromete como compromete tu vida también, te la tenés que jugar con el otro si viene alguien enfermo o necesita vos tenés que estar a la par, acompañar, prestar ayuda, prestar el oído comprometer tu persona y comprometer a los demás también para que su futuro sea diferente se necesita que estemos atrás de ellos recibirlo, atenderlo, escucharlo y amar bueno, darle herramientas para que puedan salir para adelante en todo lo que necesiten darle apoyo, contención y creo que el sueño de la comunidad es compartida conmigo sería que persistamos en la fe, en el amor y en la escucha de cada joven y niño La propuesta de Cáceres de Cristo González arranca hace casi 6 años con la llegada, un poquito después de que llegó el padre Tony que hace un espacio de contención y acompañamiento para chicos, adolescentes y algunos jóvenes de forma ambulatoria Básicamente está orientado a la prevención y ofrecerles herramientas para no caer en las adicciones por ejemplo, queremos darle oportunidades y queremos encaminarlos para que ellos puedan construir un futuro diferente a la realidad en la que muchos viven Y hace un año y algún mes empezamos con el hogar de Cristo convivencial apuntando al problema del consumo, ¿no? al consumo problemático y que en Zárate hoy no hay respuesta para eso El eslogan es recibir la vida como viene y realmente pasa eso La gente llega muy, muy rota a esos espacios Te reciben los mismos pibes que ya están haciendo su proceso desde hace un tiempo más y lo primero que te dan es un abrazo y después vemos Y bueno, ya hace seis meses que estoy acompañando Soy encargado de la casa, estoy a cargo de los chicos Así como me ayudaron a mí y yo también quiero ayudar Y tratar de abrazar a esa persona, ¿no? De levantarlos del piso Ahí veo también el cambio, ¿no? Y lo que ha hecho Dios en mi vida también Rezando, Dios tocó mi corazón, ¿no? Ya que mi corazón era duro y hoy están hablando que hasta yo me sorprendo Te reciben, te dan de comer, te podés bañar Descansas y quizás después de dos o tres días Recién empieza un poco la charla de cómo estás, cómo te sentís cuando empezás a poder, digamos Y luego de ese pequeño dispositivo de entrada Bueno, los pibes van a una granja Sobre todo mirándose interiormente qué es lo que le ha pasado, ¿no? Para el adicto es muy importante descubrir cuál es su dolor Y que ese dolor no lo tape con sustancia Sino que ese dolor lo pueda ir sanando de a poco Con la ayuda de otros y sintiéndose fuerte para afrontar la vida Sin que esos dolores lo lleven siempre a un consumo, a la droga Bueno, y después los chicos vienen para acá en un cuarto umbral Donde también se van fortificando en esto de tener herramientas para afrontar el consumo Y un quinto umbral Que sería así la etapa en la cual uno ya puede salir a trabajar Poder administrar nuevamente su dinero Y bueno, tener la posibilidad a lo mejor de alquilar De recuperar a su familia, a sus hijos, de formar una nueva familia Estoy acá porque vengo a cambiar mi vida, ¿no? A tratar de tener ayuda Y aunque la estoy recibiendo, querés una otra persona Y para poder, qué sé yo, construir como dije Y llegar a esos anhelos y esas metas que tengo Todo empieza por el estar bien El estar bien yo Y nada, acá encuentro también esa familia que Que siempre está A pesar de los errores no te apunta con el dedo Y sin embargo te acompaña, te apoya, ¿viste? Y eso está bueno, que tal vez en el afuera no lo encontrás Y ese es el espíritu del hogar de Cristo, ¿viste? El acercarte, el abrazar la vida, ¿entendés? El acompañar, el escuchar Y eso lo aprendés acá, el ser humano Ser humano, ¿viste? El hacer las cosas a cambio de nada Esto lo adquirí acá Cocinamos el lunes, miércoles y viernes Para la gente Allá acompañé una señora que tiene hijos de capacitados No tiene ayuda para que la acompañe Y nada, un hijo de 18 años que lo van a operar Y eso me llena, ¿viste? A la gente que necesita Cosa que antes no lo hacía, hoy lo hago Bueno, pasitos cortos pero firmes, ¿viste? Esto es cosa de todos los días y para toda la vida Es un poco reparar en algo El daño que sufrieron Y la mejor manera de recuperarse de un daño Es hacer algo por los demás, ¿no? Y es lo que va sanando sobre todo el corazón Todo lo que sume a que un joven, una joven Le pueda encontrar sentido Y pueda promocionarse desde ese sentido Es plenamente preventivo Que evita claramente Que lleguemos a última instancia A recibirlos en el hogar de Cristo Cuando ya vienen golpeadísimos de la vida Me parece que uno de los sueños Que son compartidos por la comunidad Es hacer una opción cada vez más Parecida a la de Jesús Cada vez más jugada por los lugares donde hace más falta Uno podría decir, bueno, pero ya estamos ahí Sí, sí, estamos Pero estamos quizás con los comedores Y con el hogar de Cristo un poquito Pero ahí nos falta todo lo otro Que tenemos nosotros para regalarle a una comunidad A un barrio Que es toda la beta educativa La beta de promoción Bueno, nos parece que ese es un camino Un sueño a largo plazo Que va tomando forma día a día Pero hay que seguir alimentándolo Y alentándolo también Que va tomando forma día a día